Agradecer a los medios que estén esta noche en este acto, que es un acto, la verdad, que es muy importante para mí a nivel personal y yo espero que dentro de unos meses para el pueblo de Barán, que es la presentación de la candidatura del Partido Socialista, en este caso la presentación del candidato, porque estamos terminando de conformar la candidatura. Y, por supuesto, nos acompaña, como siempre, nuestro secretario en general, a nivel de general, Rafael González Tobás, que además es el candidato y yo creo, sinceramente, que el próximo presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Por lo tanto, una noche, la verdad, fantástica para nosotros y esperemos que se haga todo bien y que seamos capaces de transmitir a la sociedad baranera lo que llevamos dentro y lo que queremos para este pueblo. Antonio, ¿cómo afrontas este reto? Con ilusión. Yo soy una persona de reto de hace ya muchos años. He ido afrontando retos a nivel sindical, a nivel de agricultura, donde estoy ahora muy inmerso. Tengo mi proyecto también, una pequeña empresa familiar. Y yo procuro, cuando emprendo, hacerlo con mucha ilusión y teniendo muy claro que va a haber problemas, que va a haber circunstancias, pero que hay que echarle ganas, ilusión, trabajo y afrontarlo con mucha fuerza y con mucha ilusión. Y la verdad es que lo afronto, me encuentro fuerte, me siento fuerte, me siento con muchas ganas y con mucha ilusión y vamos para adelante. ¿Cuáles son los grandes ejes que tiene usted el proyecto de afrontar en la campaña electoral? A mí no me preocupa la campaña, me preocupa el Gobierno de Abarán. Y como creemos que vamos a ganar este Gobierno y que vamos a tener que gobernar a este pueblo, tenemos dos ejes que son principales. El primero es trabajar para salvar la situación económica que tiene el Ayuntamiento. Y el segundo es ofrecer transparencia, transparencia y transparencia en la gestión del Ayuntamiento, sobre todo enfocada a todos los ciudadanos. Que todos los ciudadanos de Abarán tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y tengamos el mismo trato. De ahí pueden surgir muchísimos campos de trabajo que nos lleven realmente a tener un proyecto muy exitoso y darle, yo creo, una proyección a este pueblo que se merece y además que tiene el potencial realmente para poder desarrollarlo. Rafa. Bien, bueno, para mí es un placer esta noche estar en Abarán de nuevo y también estar para un motivo tan especial como es presentar a Antonio Moreno para la Alcaldía de Abarán. Yo estoy convencido de que faltan 120 días hoy para hacer el cambio en la región de Murcia y el cambio en Abarán. Es decir, que faltan 120 días para que Antonio sea el alcalde que me reciba como presidente de la comunidad autónoma en Abarán en mis múltiples visitas. Hoy es un día en el que Antonio da un paso. Antonio es una persona comprometida, comprometida con Abarán, comprometida con la agricultura, comprometido con el agua, comprometido con el bienestar de la gente que le rodea y un luchador incansable, un luchador con el que he coincidido en muchísimas ocasiones, he coincidido con los seguros agrarios, he coincidido con la reivindicación del agua y la oposición al memorándum, a ese robo que nos hicieron a los murcianos y a la murciana y a la agricultura en su conjunto y he coincidido en todos aquellos problemas que desde el sector agroalimentario se han ido suscitando. Ahora vamos a coincidir en muchas más cosas. Vamos a coincidir en el compromiso de sacar para adelante Abarán, que tal y como lo están dejando va a costar, pero yo estoy convencido de que su fuerza y su empeño lo van a conseguir, y también darle un impulso y hacer la alternancia política en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Comunidad autónoma de la región de Murcia que necesita ese cambio porque lo necesitan las personas que viven en ella y desde luego yo como murciano, como persona comprometida con mi región y como persona que me duele lo que está pasando en Murcia, creo que ese cambio es ahora mismo imparable y esa alternancia se va a dar. Hoy, por ejemplo, conocíamos los datos de paro, ha subido el paro en la región de Murcia, estamos de nuevo rondando los 200.000 parados, 27%, cuatro puntos más de la media nacional, con más del 30% de mujeres en el paro, con más del 50% de jóvenes en el paro en esta región, y sin embargo, con estos datos, el Gobierno regional está contento, o sea, el Gobierno regional hoy ha mostrado euforia de que tengamos 8.000 parados más en la región de Murcia, de vergüenza, creo que es de vergüenza y que es una ofensa a todos los murcianos y creo que es los últimos coletazos de un Gobierno agotado, de un Gobierno que no tiene soluciones y de un Gobierno que solo está pensando en cómo librarse de las querellas y de los problemas judiciales que tiene y en cómo preservar algunos de ellos su sillón. Nosotros estamos trabajando por ofrecer un proyecto importante para esta región, un proyecto que tiene que ser un proyecto de igualdad, que tiene que ser un proyecto de generación de riqueza, generación de riqueza que es lo que significa la región, de lucha contra la corrupción y de limpieza democrática y, por supuesto, de servicios públicos y de políticas sociales, que es lo que necesita la región de Murcia. Y de todo eso vamos a hablar esta noche y de todo eso agradecer a Antonio el paso valiente que da y desde luego creo que Avarán puede tener un mejor Gobierno municipal que disfruta hasta hoy. ¿Qué candidatos quedan todavía por presentar en la región de Murcia a municipios? Pues nos quedan siete u ocho candidatos. Algunos de ellos en el Valle Ricote, son pueblos más pequeños ya de todos los posibles, pero tenemos las grandes ciudades cubiertas, hemos hecho primarias en 19 ayuntamientos de la región y además unas primarias que ya me gustaría que otros partidos copiaran la idea porque, bueno, significa darle participación a la gente, darle participación a los militantes y elegir entre los diferentes contendientes que las personas sin ningún tipo de imposición consideran como los más idóneos para representarles, para ser sus futuros alcaldes. Y, bueno, yo le doy mucha importancia a lo municipal. Yo creo que lo municipal es lo que hace que se practique la política de cercanía, la política de proximidad. Cuando alguien tiene un problema lo primero que hace es ir a su ayuntamiento e intentar que se le resuelva. Por eso no entiendo que haya fuerzas políticas que quieran llegar al Gobierno de España pero no quieran someterse a este debate y a estas elecciones municipales y, por lo tanto, nosotros, los socialistas, que somos municipalistas, que trabajamos por nuestros ayuntamientos, que estamos comprometidos con la gente, con nuestros vecinos, con los problemas de la gente del lado y de nuestra propia gente, somos, desde luego, los que le ponemos ilusión a unas elecciones municipales que yo creo que van a tener un buen resultado para el Partido Socialista en la región de Murcia. ¿Cómo se ve en la región de Murcia las corrientes que se están sucediendo a nivel nacional en el Partido Socialista? Todos los días parece que Pedro Sánchez no las tiene consigo. Bueno, yo no participo de esa idea. Creo que hay algún ruido mediático, pero que Pedro Sánchez está más fuerte que nunca y, desde luego, quien dude que está fuerte se equivoca. De eso doy fe porque hablo con él con mucha frecuencia. A su misma vez, yo creo que tenemos una excelente presidenta de Andalucía y, bueno, tenemos como partido el orgullo de tener dos líderes muy importantes que ya quisieran otros partidos tenerla. Por lo tanto, lo que para nosotros es normalidad puede que llame la atención. Y, bueno, simplemente yo creo que hay, ya digo, más movimiento de ruido mediático que realidad de problema en el fondo de la cuestión. Hoy una noticia importante. La salida de Luis Bárcena. ¿Qué opina? Bueno, una vergüenza. Asco. Yo creo que el problema de la corrupción hay que atajarlo y, a la misma vez, hay que ser ejemplares. Y le estamos diciendo a la gente, y sobre todo el Partido Popular, le está diciendo que va a luchar contra la corrupción, pero, sin embargo, luego se aparta diciendo que no tiene nada que ver con el caso Bárcenas. El caso Bárcenas es el caso de la financiación irregular del Partido Popular, ilegal, y, a la misma vez, se está demostrando la existencia de una caja B con el que trabajaba el partido. Yo creo que el caso Bárcenas implica a todo el Partido Popular y hasta que eso no se resuelva y no se cumplan las sentencias que se van a ir ejecutando, pues tendremos que sentir inquietud y, de lo menos, ese no es el camino para fortalecer la democracia, sino todo lo contrario. Un camino que debilita mucho la democracia porque hace la desafección. La desafección en temas de limpieza tiene que ser corrupción cero y el que la haga la pague, devuelva lo que se ha llevado y pague en la cárcel el tiempo que tenga que estar hasta que pene lo que ha cometido. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros.